Bienvenidos a una entrega más de cuentos a domicilio. En esta ocasión hemos decidido investigar un caso muy peculiar. Acompáñenme a conocerlo. En esta ocasión, varias niñas y niños han reportado haber encontrado un monstruo debajo de su cama, en los armarios e incluso en sus pesadillas. Por eso, en cuentos a domicilio y en compañía de Océano Travesía, hemos decidido investigar este misterioso monstruo. Y resulta que nos han brindado un retrato hablado del sospechoso. Quiero mostrárselos por si ustedes también lo han visto, porque está merodeando. El monstruo es un horrible monstruo verde que tiene dos grandes ojos amarillos. Una larga nariz verde azulada. Una horrible boca roja con afilados dientes blancos. Dos pequeñas orejas retorcidas. Una enmarañada greña púrpura. Y un espantoso rostro verde. Este retrato hablado es bastante realista. Pero, si ustedes lo llegan a ver en sus pesadillas, abajo de su cama o incluso en el armario, les daremos la clave para que el monstruo verde no les haga ningún daño. Tendrán que hablar muy claro y muy fuerte. Decirle, no me asustas, monstruo verde. Fuera de aquí. Fuera de mi cama. Fuera del armario. Fuera de mis pesadillas. Fuera de aquí. Y enmarañada greña púrpura. Fuera de aquí. Pequeñas orejas retorcidas. Fuera de aquí. Larga nariz verde azulada. Fuera de aquí. Espantoso rostro verde. Fuera de aquí. Horrible boca roja. Fuera de aquí. Afilados dientes blancos. Fuera de aquí. Grandes ojos amarillos. Fuera de aquí. Horrible monstruo verde. Y no vuelvas más. Hasta que lo diga yo. Y ya saben, que si llegan a ver al sospechoso, tienen que gritarle, ¡fuera de aquí! ¡Horrible monstruo verde! Y esta historia llega gracias a Ed Emberley. Y la pueden encontrar, para que no se asusten más, en tiendas en línea de Gandhi, El Sótano o incluso en Amazon. El regalo perfecto para niñas y niños que ya no están dispuestos a dejarse vencer por el monstruo verde. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!